Para representar esta expresión, como dice acá, A unión, unión significa que tenemos que pintar todo A, también todo esto, así que primero vamos a pintar todo A, donde está A, a ver, ya está, hemos pintado todo lo que le corresponde al círculo de A, unión, unión, o sea que también vamos a pintar B intersección C, a ver, ¿cómo se pinta una intersección? Este símbolo significa que tenemos que pintar donde se choca B y C, a ver, ¿dónde se choca B y C? Con otro color lo vamos a pintar para que se vea mejor, acá está B, acá está C, olvídate de la primero, imagínate que solamente está B y C, ¿dónde se chocan? Justo acá donde pinté, ¿verdad? En lo que he pintado de rojo es donde se choca B y C, y listo, ahora sí, como ya está todo claro, esto sería entonces lo que se ha pintado en esta expresión No olvides que en la unión se pinta todo de cada uno